Desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, socializan los avances de las obras físicas de la empacadora de aguacate, además de la adquisición de los equipos que permitirá en el mediano plazo poner en funcionamiento este importante proyecto que tiene impacto en la economía rural y local. Seguimos trabajando en este importante proyecto como es el Distrito Productivo de Aguacate, Texas, en el municipio de Urrao. Sabemos que es un proyecto regional donde se van a beneficiar no solo el municipio de Urrao, sino también municipios aleaños como Betulia, Caicedo, Concordia. También se incluye el municipio del Carmen de Atrato del Departamento del Chocó y asimismo el corregimiento de Altamira. Este proyecto ya se está finalizando su avance tanto en obra como en la línea de clasificadora. Ya esta semana instalando y finiquitando algunos temas de infraestructura, haciendo la instalación del cuarto frío de la panelería. Y asimismo esperamos ya el ensamble, la instalación de los equipos de clasificación empaque de la misma. La industrialización del aguacate estará centrada principalmente en la utilización de los descartes de producción de la fruta fresca. Esta, dependiendo del producto final a producir, contará con excelentes estándares de calidad, da principalmente por la variedad, el estado de la madurez y una sanidad óptima. Una vez esté la infraestructura, tengamos los equipos, la planta ya dotada, es importante empezar la gestión y el trámite para el registro de la planta como exportadora. Es un permiso que se realiza ante el ICA, asimismo como lo hace cualquier predio productor de fruta. Y estamos pendientes también de poder realizar el trámite para el permiso de vertimientos ante la CAR del municipio, que rige en el municipio, que es Corporaba. Con recursos nacionales, departamentales y municipales, se construye esta moderna clasificadora y empacadora automatizada de aguacatejas. El tema de administración de esta planta lo definirá el alcalde entrante. Es un tema que yo sé que está a la espera de todos los productores debido al impacto que va a generar esta planta cuando esté en funcionamiento.